Hola que tal equipo, bienvenidos sean todos nuevamente una vez más a su canal de JaviCripto En esta ocasión y en esta oportunidad vamos a hablar de los dos proyectos O digamos de las dos oportunidades que recientemente hemos lanzado en lo que viene siendo nuestra comunidad de Telegram Por eso es importante que estés, link en la descripción, es importante que estés dentro Porque allí es donde primeramente pasamos la información de primera plana Y es que nos estamos refiriendo a lo que viene siendo la oportunidad que fue con el BNB Star y con el Token Big Vamos a hablar más a fondo en qué situaciones actuales se encuentran estos proyectos actualmente Y si aún consideramos que es tarde o temprano o no para los mismos Cabe destacar que estos dos proyectos son de parte o vienen de parte de lo que viene siendo la comunidad de Newman Aclaro y recalco que no forma parte del equipo de trabajo de él Sin embargo donde yo veo una oportunidad para poder sumar pues allí básicamente estoy Y es que nosotros estamos enfocados básicamente en las tendencias del momento Así que bien equipo vamos a empezar hablando de lo que viene siendo el BNB Star Fíjense que por acá me encuentro en lo que viene siendo mi grupo de Telegram En este caso mi canal Y fíjense que acá recalcamos que el lanzamiento era el 31 del mes de Enero del año 2023 Actualmente nos encontramos en el 9 de Febrero Quiere decir que han pasado solamente 9 días Nuestra situación actual y la tuya si es que estás en nuestra comunidad Y en caso de que hayas entrado Fíjense que nos encontramos en una situación en la que ya hemos recuperado Básicamente más de la mitad de nuestra inversión Nosotros tenemos una inversión acá activa por 6 BNB Y ya hemos recuperado 2.94 BNB sin destacar o sin resaltar Que nosotros lógicamente aplicamos lo que es la estrategia de autorreferirnos Para así atajar dicha comisión Así que por ende ya tenemos más del 60% recuperado en tan solo 9 días Ok por supuesto que muy probablemente vamos a salir con un profit O con una ganancia dentro de esta inversión Lógicamente no es una inversión que vamos a recuperar o doblar en un día Sin embargo es una inversión pasiva La cual de momento nos está yendo bastante bien Destacar que el contrato actual tiene una liquidez de 935 BNB Que equivalen a 287 mil dólares Hablando en USD Acá tenemos esta cantidad de Star Que básicamente es como el token interno Pues BNB Star es muy similar a lo que vienen siendo los proyectos anteriores Hablando de lo que son los mineros Ok fíjense que actualmente tenemos disponible para retirar 0.22 Yo estoy generando una aproximación de 0.3 diario Cabe destacar que todo va a depender de lo que viene siendo la liquidez Que se mantenga acá Porque si la liquidez baja pues mi ganancia va a bajar Pero si la liquidez sube mi ganancia va a aumentar mucho más rápido ¿Cuáles son los puntos positivos que yo veo actualmente para BNB Star? Es que básicamente vienen los líderes de lo que vienen siendo La comunidad de Quantum y la comunidad de Go Warby ¿Qué quiere decir esto? Que esos líderes básicamente son multiniveleros Para los que no saben que es multiniveleros Son básicamente personas que se dedican a crear rec Para un término más simple se dedican a buscar referidos Son personas que actúan con su equipo Hacen liderazgo Hacen presentaciones vía Zoom todos los días prácticamente Y esto es una ventaja para lo que viene siendo el proyecto Porque esta liquidez que ven acá Que actualmente está en 9.35 Se ha mantenido durante todo el proyecto Desde que se ha lanzado Y muy posiblemente esto lo puedan llevar a 2.000 BNB Cosa que sería muy muy buena Si tú entras a este proyecto el día de hoy Claro está que no son recomendaciones de inversión Acá lo único que hacemos es compartir una experiencia personal Compartimos el contenido de carácter informativo Ya queda de tu parte hacer lo que es tu propio análisis Y tu propia investigación Destacar también que BNB Star va a sacar su propio token Y esta información la estaremos colocando por nuestro canal de Telegram Más adelante Más información al respecto Acá como pueden ver podemos copiar lo que es nuestro enlace de referencia Por supuesto que yo te lo voy a estar dejando en la descripción Si es de tu interés que puedas entrar o no Y bueno por si quieres entrar Allá vas a tener lo que es el enlace Acá tenemos lo que viene siendo ciertos rangos Que esto en realidad no lo voy a tomar en cuenta para este video Sin embargo es muy importante que tú lo puedas leer Ok Y bueno por acá tenemos lo que es una tabla de los líderes Que más cantidad de BNB han retirado Fíjense que la persona que más ha retirado ha retirado 73 BNB Como dije al inicio del video La liquidez se ha mantenido desde el día número 1 Y muy probablemente con los líderes de GoWarding Y de Quantum que están digamos de lleno con este proyecto Muy probablemente esta liquidez pueda subir Ok Claro hasta que está el riesgo de que en vez de subir Pueda bajar como todo proyecto tiene sus respectivos riesgos Para aquellos que les gusta hacer REC Tienen tres niveles de referencia Y bueno acá tenemos 10% para la referencia nivel 1 3% para la referencia nivel 2 Y 2% para lo que es la referencia nivel 3 Por supuesto que auto referirse es una excelente opción Ok Pasando por el otro lado a lo que viene siendo el otro tema Tenemos acá lo que viene siendo el token BIX Pueden decir ustedes que si nos vamos acá Lo que viene siendo nuestro grupo de Telegram Acá hablábamos de lo que viene siendo la preventa de este token Yo en particular no decidí participar en la preventa Sin embargo yo quise comprar en el momento de que se listara el token Tratando de lo que viene siendo agarrar como el que dice el DIC Que es el punto más bajo luego de listarse Ok si regresamos un poco hacia abajo Podemos notar acá que este token valía 1.58 luego de su lanzamiento Y fíjense que acá RECAL con mi comunidad Acabo de comprar 0.3 BNB 90 dólares para este token A este precio era el dinero que tenía dispuesto a arriesgar en ese momento Para esta oportunidad Y bueno afortunadamente pudimos acertarla de una manera muy pero que muy buena Y si tomaron acción pues por supuesto que estuvieron en ganancia Fíjense ustedes que el token llegó a los precios de los 25 dólares Y bueno actualmente se encuentra en los 10.6 Por supuesto que lógicamente nosotros vendimos en estos puntos Por acá volvemos a comprar, por acá volvemos a vender Y bueno actualmente nos encontramos en este punto de compra Aproximadamente en el precio de 13.5 Ok actualmente nos encontramos en una ligera pérdida Porque fíjense que no hemos comprado gran cantidad Afortunadamente yo con 90 dólares los pude transformar en 1.300 dólares Y bueno actualmente tengo esta inversión de 27 BIX Destacar que para lo que viene siendo el token Start Tú debes de comprar al menos 10 tokens BIX Si deseas participar en lo que viene siendo la pre-venta Ok o sea que bueno en particular aún no me decide si participar en la pre-venta O tal vez pueda comprar en el momento en el que se liste el token Tal y como lo hice con el token BIX Ok pero bueno vamos a hablar de la situación actual del token BIX Sabemos que el token lo está impulsando lo que viene siendo Newman Que para bien o para mal muchos comentarios malos Muchos comentarios buenos En fin eso a nosotros en realidad no nos incumbe Sin embargo vemos una oportunidad Porque aún creemos y aún apostamos Que este token pueda subir mucho Y es que se le avecina lo que viene siendo un proyecto Que tiene como nombre BNB VIX versión 4 ¿Cuál es la finalidad de este proyecto? Y es que básicamente va a ser una copia del BNB VIX O una copia del BNB Start Ok muy similar va a ser prácticamente lo mismo Solo que estos proyectos que te estoy mencionando Se interactúa con la criptomoneda BNB Ahora para lo que viene siendo la versión 4 del BNB VIX Se va a interactuar directamente con el token BIX ¿Qué quiere decir esto? Básicamente si tú deseas participar en ese minero Cuando se llegue a lanzar Que está muy pronto Si no me equivoco es para el primero de marzo De todas maneras si estoy errado en la fecha Estaré pasando lo que viene siendo la fecha exacta Por nuestra comunidad de Telegram Entonces bien ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero interactuar con ese proyecto Quiero invertir en ese proyecto Tal y como lo hicimos con BNB Start Yo por ende a juro Tengo que comprar lo que viene siendo el token BIX Y los lanzamientos son muy muy interesantes Porque tienden a subir lo que viene siendo Una liquidez bastante buena Por lo que este token Muy probablemente se pueda ir Hacia los 30 Hacia los 40 dólares Ojo Es solamente especulación Porque puede que el proyecto fracase Puede que no le entren inversores también Y ese riesgo también está Y hay que resaltarlo Sin embargo Si acertamos en nuestro pronóstico Muy probablemente Estos 295 dólares Podamos transformarlos En unos 1500 En unos 1600 Actualmente tenemos 27.8 tokens Y estoy considerando Si usarlos Para lo que viene siendo la pre-venta Del token Start O aún no me decido Si comprar el token Start Apenas se liste Y bueno Jugar con estos tokens De momento ¿Ok? De momento pensamos Y creemos que el token No pueda bajar Menos de 8 dólares Si llega a bajar más Incluso tenemos algo allí Para promediar Nuestro punto de entrada Y bueno En el rebote Poder salir Sin ninguna Pérdida ¿Ok? Así que bueno Estos fueron Lo que vienen siendo Nuestro análisis Para lo que son Estos dos proyectos Estas dos oportunidades De las cuales Hemos hablado recientemente En nuestra comunidad Así que bien amigos Este ha sido Lo que viene siendo Todo el video Espero te haya servido Lo que es la información ¿Crees que fue de valor? Regalamos Lo que es tu buen like Déjame en los comentarios Que te han parecido Estas oportunidades Si pudiste entrar en el token En 1.5 cuando lo pasamos Si pudiste entrar en BNB Star Cuando pasamos Lo que fue el link En su lanzamiento Que yo te estaré leyendo En los comentarios Dicho esto Sin más que agregar Un saludo Nos vemos En la próxima Oportunidad No Y No Y No